Es una reacción muy buena, hicimos un muy buen inicio de partido, marcamos tres goles casi media hora. Y luego, bueno, el partido... Antes tú sabes que es un campo difícil, sabes que ellos te van a meter una posición fuerte. Y bueno, hicimos el inicio de partido nosotros, jugamos en campo contrario, marcamos y luego es otro partido. Hicimos de verdad un partido serio, respetando siempre el partido, el rival y contentos, contentos de la actuación de todos. Contento por él, por el partido que ha hecho, pero contento de la actuación de todos, porque siempre para que llegue el balón tiene que jugar los demás y lo hicimos muy bien. Ahora, bueno, es un partido, sabemos que ya nos toca un partido ya martes importante, ahora hay que descansar y pensar ya en el próximo. Entramos muy fuerte con ritmo y esto es importante. Cuando tú juegas un partido fuera con un campo así, es importante. Y ya está. Ahora sabemos que esto es muy largo, que faltan muchos partidos y esto es una buena señal para nosotros. Te confirmo y te puedo decir lo mismo, que contento de su actuación porque no es fácil no jugar mucho. Y bueno, hoy ha jugado como si se jugaba cada tres días. Y contento, contento por su actuación, con su gol, claro. Y yo creo que él está contento también de jugar con el equipo. Cuando uno te ovaciona es que, sobre todo el contrario, es raro. Es, bueno, raro, no. Es para decir que no pasas muchas veces. No es habitual. No es habitual. Entonces, contento, pero sabemos que Luka es un jugador fundamental para nosotros. Y los momentos, además, cuando él tiene que acceder con el balón y de vez en cuando parar y hacer jugar al equipo. Él lo maneja muy bien los tiempos del partido y, bueno, y fuera del campo. Es un espectáculo porque es muy profesional y no solo porque lo digo yo, porque sus compañeros le quieren mucho. Hemos manejado muy bien el partido. Sabemos que había dos cosas que estar atentos y lo hicimos. Y luego con el balón jugamos muy bien. En contraataque, jugar rápido en campo contrario, con pocos toques. Y bueno, conseguimos marcar rápido y esto te facilita el partido.